¡Aleluya! Como remolino quiero dar la vuelta Como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón está contento Porque el Señor ya me ha perdonado Como remolino quiero dar la vuelta Como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón está contento Porque el Señor ya me ha perdonado Danza, danza como David Así danzaba el ciervo David Danza, danza como David Así danzaba el ciervo David Salta, salta como David Así saltaba el ciervo David Salta, salta como David Así saltaba el ciervo David Tanto vueltas como David Remolino abre el ciervo David Tanto vueltas como David Remolino abre el ciervo David Corre, corre como David Corre, corre como David A los pies de Cristo Corre otra vez Corre, corre como David Serás perdonado por su poder ¡Bolivia! Unánimes todos ¡Baseños! ¡Coseños! ¡Coseños! ¡Cochabandinos! ¡Oruleños! ¡Bandinos! ¡Cotocinos! ¡Tenianos! ¡Taniqueños! ¡Yuchusaqueños! ¡Levantamos un altar de alabanza y adoración! ¡Desde nuestra amada! ¡Bolivia! Como remolino quiero dar la vuelta, como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón está contento, porque el Señor ya me ha perdonado Como remolino quiero dar la vuelta, como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón está contento, porque el Señor ya me ha perdonado Danza, danza como David, así danzaba el siervo David Salta, salta como David, así saltaba el siervo David Salta, salta como David, así saltaba el siervo David Dando vueltas como David, remolino el siervo David Dando vueltas como David, remolino el siervo David Corre, corre como David, a los pies de Cristo, corre otra vez Corre, corre como David, serás perdonado por su poder Pues por gratitud, te alabamos mi Señor Porque nos diste la vida y el aire que te esperamos A ti te doy gracias, mi bendito Jesús Danza, danza como David, así danzaba el siervo David Danza, danza como David, así danzaba el siervo David Salta, salta como David, así saltaba el siervo David Salta, salta como David, así saltaba el siervo David Dando vueltas como David, así saltaba el siervo David Dando vueltas como David, remolino el siervo David Y dice no, corre, corre como David, a los pies de Cristo, corre otra vez Corre, corre como David, serás perdonado por su poder Pues porque muchos en esta vida, quieran callar la alabanza de su pueblo Mas no lo lograrán, si el pueblo calla, entonces la izquierda te alabará Pero hoy se levanta, adoradores en espíritu y en verdad Macro, Bolivia Gracias por ver el video Gracias por ver el video